¡Salsa, salsa! ¿Cuál es el concepto de Muximabara? Muximabara son danzas afro-latinas, terzas de feiras, noite africana, sextas de feiras y sábados, noite afro-latina. ¿Cuál es el concepto de Muximabara? ¿Cuál es el concepto de Muximabara? El consejo de alegría me va a dar un africano, que no llore que me ría, si todos somos hermanos. Y así integrando los pueblos, cantándole a las naciones, vamos a llegar a viejos, compensa en los corazones. ¿Por qué un bar discoteca con música latina y africana? ¿Cuál es el concepto de Muximabara? Mi artista de Muximabara, ¿cuál es el concepto de Muximabara? Comúl, partidas, tenemos la tercera que es una noche más dedicada a ritmos africanos, sexta y sábado, ritmos afro-latinos, siendo que, al sábado, tenemos siempre espetáculos con artistas nacionales y artistas internacionales, como es el caso este fin de semana, que vieran uno de los mejores a nivel del mundo, para nos presentar con alguna exhibición. Sentidas. Quien viene aquí viene para danzar, encontrar amigos, hacer amigos, esquecer el día de trabajo y todo lo que es bueno encontrar aquí. Están siempre así, llenos de alegría, con mucha danza. Siempre hay gente que conoce a personas. Están siempre así, siempre muy bien. Animadas. Siempre animadas. Está a ver. Toda la gente se conoce, danza mucho. Estamos muy juntos. Salsa. Y dime si eres salsero, si es la gente que yo más quiero. El mundo quiere cantar, el mundo quiere bailar. Salsa. Como cuyo yo soy nonero, para el pueblo no te lo niego. Oye, para la gente de Colombia, Venezuela, Panamá, Azucita, un saludo. Puerto Rico. Oye, gente chévere. Tanto Jardinsu. La gente de Francia también, que no se me quita tanto. De Japón, los de África, africano. Oye, allá la gente de Nueva York y Miami. A comer. Dizme, lá como é que es trabajar aquí en el Mishimabar. Es fantástico. Apesar de no hacer mi estilo de música y danza, los clientes son simpáticos y los patrones, también. Y es fantástico. Fantástico, está siempre muy divertido, siempre mucha gente, siempre gente nueva, siempre a hacer amizades nuevas, es siempre divertido. Última noticia, se acabaron los muñequitos para la gente fea. Muxima es Muxima y está en el corazón y quien acá viene, se enamora de certeza. Dancer hace bien al cuerpo y a la alma, para se sentirem más felices, dancen. Vengan a descubrir las noches de Muxima Bar. Muxima Bar. No, 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 no.